¡Sacalo! 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 ¡Se compiene la cámara, ¿ha v islo?! ¿Hay alguien más... ¿Hay más o menos de electricización entre ustedes, locos? ¡Vamos! 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Amigo, basta. Ya cómo está, amigo. Ya cómo está. Se veía. Las voces que son re picantes hicieron lo que hicieron. Todas las noches no hicieron nada. Y se pone la pila ahora con una familia. Ya venía. Está bien, pero nosotros no lo asustamos con la bala. Esta es la policía de Rodríguez Larreta. Son las mascotas de la oligarquía que durante cuatro meses estuvieron en una concentración en plena cuarentena obligatoria en el obelisco y nunca reprimieron a nadie. Nosotros venimos a despedir al único que no nos defraudó. que la única vez que nos hizo llorar de tristeza fue porque se murió. Y esta es la policía de Horacio Rodríguez Larreta. Yo no lo puedo creer. Se murió el ídolo de Argentina. Se murió un pedazo de Argentina. Y Rodríguez Larreta actúa de esa manera. Yo no lo puedo creer. Siga votando así, porteños. ¡Consejá! ¡Consejá! Lamentablemente. No nos permitió ir a... La gente tiene que respetar. Lamentablemente. La gente tiene que respetar. O sea, el fanatismo no puede pasar sobre el criterio. Venimos a despedir a un ídolo y nos corrieron con gases agrimógenos con... con balas de goma. Acá hay chicos. Vinimos en familia. Y... Bueno. Nada. Una porquería. Así... Así estamos. País. Desde Constitución nosotros venimos diciendo... Gente. Se cerró la puerta. No nos dijeron nada. Se cerró la puerta. Es mentira. Estuvimos caminando antes de San Juan y nadie nos avisó nada. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. No, es mentira. No, es mentira. Siempre hacen quilombo. Siempre hacen quilombo. No, no, no. Y yo me vine. Me separé de mi hijo. Le dije a mi amigo. Me pareció bárbaro. Yo estoy velando para asegurar a los menores. Cosas que ustedes no están haciendo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si no estamos haciendo violencia. Ustedes están haciendo violencia. No están haciendo esto. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Son los caraduros. Las caras rotas son. Siempre hacen quilombo ustedes. Está cerrado. Retírese. Que tengo ganas tarde. Sí, sí. Hacete el educado.